Esta rolita de rompe y rasca por ahí como en los inconfundibles de la sierra Siempre pa' delante y al millonazo como siempre, vamos con corazón de Oropel Algo estilo los inconfundibles de la sierra, oiga, y no los confundan, no los confundan Por un pa' delante, ahí le va, y dice ¡Cáchele! Estamos otra vez en el mismo lugar, sufriendo por lo mismo Cuando vas a parar, tu viejo corazón, te dejas de engañar Sí que vas a llorar Tenemos mala suerte, cosas del amor Tenemos que ser fuerte y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar Hoy te voy a cambiar Y voy a mandarte a ser un corazón de Oropel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No puedo creer No puedo creer No puedo creer Eso ¡Eso! Juego limpio y sano, cosas del amor A ti te di la mano, te di beso y calor Y en cambio me engañas, me causaste dolor Me saliste lo peor Y voy a mandarte a ser un corazón europeo Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Y voy a mandarte a ser un corazón europeo Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Eso Ay, que bueno, corazón europeo, algo bien Claro que sí No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer